Música Me conozco de la tienda de ropa Que espiñabas, era el chico que cuidaba el probador Me conozco de la tienda de ropa Que espiñabas, era el chico que cuidaba el probador Música 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 Te conozco, de la tienda de ropa Desviaba, yo era el chico, que miraba el dolor Te conozco, te conozco, te conozco Te conozco, te conozco Te conozco, de la tienda de ropa Desviaba, yo era el chico, que miraba el dolor Te conozco, te conozco 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 Te conozco